Hola, muy buenas a todos, bueno tenemos unas cosillas sobre Assassin's Creed 4, bla bla, bueno, bastantes cosillas ya que he ido ajuntando durante estos últimos 4 días cosas de Assassin's Creed Es que cada día publican algo, cada día, cada día, cada día, y para hacer una noticia de a lo mejor medio minuto prefiero hacerlo así en todo junto y así lo tenéis todo más bien explicado y no os liáis tanto con los vídeos Y bueno, empezamos, tenemos, bueno, lo importante sí que lo he dicho, que fue lo del lanzamiento del juego, que se va a lanzar el 29 de octubre, que se adelanta la fecha a través de un trailer y esto, bueno, ya lo expliqué en un vídeo, en el anterior vídeo Y bueno, nada, lo vuelvo a recordar, el 29 de octubre ya lo tenéis disponible en las tiendas para Playstation 3 y Xbox 360, nos tenemos 2 o 3 días antes, los fans de Assassin's Creed por lo menos se habrán alegrado, yo por lo menos sí Y luego también han hecho una entrevista al director de Assassin's Creed 4 y ha explicado que, bueno, que lo que a él y todo su equipo les une es la historia Que, bueno, van a visitar sitios, lugares históricos, lugares bastante, no sé, bastante interesantes, donde han pasado cosas históricas, cosas, hay que motivan y esto Y bueno, podrían hacer la próxima entrega de Assassin's Creed, o sea, ya sería Assassin's Creed 5, ambientado en Egipto, o sea, podríamos tener un Assassin's Creed en Egipto Pero bueno, esto es porque básicamente al director le gustaría mucho explorar, explorar Egipto, no más eso, es una idea, opinión personal, llamarlo como quieras Pero bueno, ella aclara oficialmente que esto es idea suya, opinión y tal, que nada de que lo vayan a sacar, que a lo mejor sí que lo sacan Pero bueno, que sería una idea suya, que le gustaría hacerlo ambientado en Egipto, ir a viajar ahí y ya hacer el juego Ya que podría trasladar la historia del juego a Egipto, o sea, que a saber lo que hacen, porque, bueno, a saber lo que hacen Ahora veremos también en esta entrega qué pasa con lo del Animus y esto Pues bueno, básicamente eso, que podríamos tener una historia basada en Egipto y todo el rollo Pero bueno, que tampoco se sabe si lo van a hacer así, si no son ideas del director Y bueno, si le da el punto, pues lo hará, si no le da el punto, pues lo dejará a otra manera A lo mejor tenemos otra vez la Toscana, que si tenemos... a lo mejor nos manda a Rusia o yo qué sé dónde nos mandará esta vez Y bueno, también han dado detalles sobre la duración del juego, que bueno, está... está bastante bien, la verdad Duraría unas 80 horas si lo queríamos completar al 100%, pero bueno, son 80 horas 20 horas serían del modo historia, o sea, si tú te quieres pasar todo del modo historia serían unas 20 horas Que bueno, el tiempo está bastante bien en 20 horas, aunque bueno, podrían ser unas poquitas más Ya que el mapa es gigantesco, pero bueno, 20 horas son ya sus 20 horas ahí enganchada a Play Y luego también las otras 60 horas restantes ya serían para, no sé, para explorar las misiones secundarias Los secretos, recolectar objetos, visitar, hacer el loco, matar guardias Bueno, lo que hacemos básicamente para el modo libre, también para estar fuera del Animus Hacer las misiones fuera del Animus, que ya hicimos una noticia donde dijimos las horas de duración del Animus Que ahora mismo no me acuerdo, creo que eran unas 6 o algo así Que decían que eran de exploración y de... o sea, de exploración del Animus O sea, fuera del Animus y de las misiones secundarias Pero bueno, tampoco me acuerdo muy bien en cuántas horas eran, yo creo que eran 6 Y luego también, para finalizar, tenéis los vídeos en la descripción, tenéis unos cuantos, bastantes Que bueno, tenemos uno que es explorando la Habana Que... bueno, esto ya se vio, explorando la Habana Tenéis un nuevo gameplay Luego tenéis otro de la personalización de los personajes en el modo multijugador Esto es nuevo Interesante que lo veáis Luego tenéis otro vídeo que bueno, nos enseñan un poquito las armas que vamos a tener Las pistolas, las bombas Los cuchillos Las espadas y esto Y los trajes también También tenemos un gameplay que bueno, sale principalmente navegando con el barco como siempre Y luego se va a una isla y empieza a cazar leopardos Que por cierto, la puntería la tiene un poco en el culo el tío Y luego también tenemos un vídeo multijugador Que bueno, típico vídeo multijugador Que yo ya lo digo siempre Al usar Assassin's Creed Le falta chicha en el multijugador Le falta algo No sé Más libertad, más No sé, lo veo Lo veo siempre igual No le veo mucho Que inove mucho No sé, le falta algo en el modo multijugador Y para finalizar Tenéis el... El... Bueno El trailer gameplay del pack Black Island Así que bueno Nada, tenéis ahí bastante cosas ya para mirar Por si os queréis entender un rato Pues bueno Ahí lo tenéis Y bueno, nada Espero que os gusten los vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima